qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de liga deportiva valenci club sport herediano la liga deportiva valenci club sport herediano se medirá en el cierre de la fecha 18 de cláusula 23 en la liga proamérica de costa rica un clásico provisional en el cual ambos equipos buscarán mantener sus opciones de alcanzar hasta prisa en lo más alto de la clasificación el equipo que gestiona el preparador andrés service anda de capa caída en los últimos tiempos a pesar de estar muchas jornadas en el primer puesto la derrota en el superclásico de esa prisa le hizo perderse esa posición de privilegio ante su máximo rival ahora a seis puntos de los morados deberían sumar de a tres si no quieren perder sus opciones de alcanzar el primer puesto los pupilos de gestión santos necesitan sumar de a tres con urgencia acumulan tres partidos sin poder vencer un no empate y dos derrotas por lo que ha quedado relegado en la tabla en favor de equipos rivales como esa prisa o el propio agua lence en 83 partidos los manudos se han impuesto en 32 partidos mientras que por presente han vencido en 24 oportunidades y 27 empates su último enfrentamiento fue en la jornada 7 de este clausurio 23 cuando la liga venció por 4 a 0 con goles de álex lópez al 14 yo el lópez al 22 su área 60 y tejeda al 72 a juanense llega con un fuerte envión anémico tras corta una seguidilla de dos derrotas consecutivas en la liga proamérica perdiendo ante sporting san jose y esa prisa pero recientemente volvió a la victoria tras ganar 13 a pérez celedón en condición de visita donde ver el partido el partido el clásico profesional segura es de sábado 15 de abril a partir de las 7 pm de costa rica y centroamérica en el estadio alejandro moreno soto y podrá verse en vivo por fuu tv y canales oficiales de costa rica esto ha sido el video y espero que le guste suscríbete a la campanita de la edad y hasta la próxima y hasta la próxima